gente de son es que se llama para la calle la canción me pareció muy apropiada pues si la verdad que menos mal a la calle a ver para la gente que no lo sepa no por mi porque esto lo hacemos con todos los invitados esto decíamos que eres un político con larga trayectoria en el movimiento vecinal concretamente en el barrio de la verdellada y que te has hecho cargo de varias concejalías a lo largo de diferentes legislaturas con Anabrama Fernando Clavijo Alberto Díaz y hoy comienes tu trabajo con el ejercicio desde la oposición en el ayuntamiento de La Laguna ¿cómo te van las cosas ahora mismo? bien bien me van como a todo el mundo en nuestras casas encerrados pero pero bien relativamente bien es lo que toca es lo que toca lo de la no, decía lo de la oposición porque yo tengo una amiga también que está preparando las oposiciones y lo vea fatal siempre he sido no sé si es el mismo caso yo siempre he sido de estudiar o sea que al final las oposiciones se preparan exactamente igual mucho codo mucho codo pues Jonathan bienvenido gracias por participar en esta locura radiofónica visible si alguien tiene alguna pregunta que hacer la leeremos en directo en los comentarios mientras yo empiezo con las que hemos preparado nosotros que por ejemplo son las típicas de que si estás haciendo ejercicio en casa ¿puedo empezar? sí claro claro porque otra no queda tampoco ¿no? que me preguntaste que me preguntaste es que estás haciendo estás haciendo ejercicio en casa rutinas de yoga o de fitness o de algo lo estoy intentando de yoga no a mí yo la verdad es que respeto mucho a la gente lo del yoga pero siempre me ha gustado entenderlo vamos lo respeto y me gusta que a la gente le guste eso pero yo no tengo paciencia yo no tengo paciencia el titular el titular ante todo respeto a la gente que hace yoga por ejemplo vamos a hablar como no puede ser de otra manera porque dicen aquí que Jonathan no es de la verdellada que Jonathan es la verdellada ¿qué te ha dado el barrio y qué le has dado tú al barrio? para empezar fuerte bueno vamos a ver yo la verdad es que hay gente que me suele utilizar el tema de la verdellada como para intentar darme ¿no? como para intentar desprestigiarme por ser de la verdellada y por lo mismo un orgullo sinceramente soy hijo de un barrio soy hijo de de la verdellada y en la verdellada tengo a mi familia tengo mi gente tengo mi barrio me encanta ser de la verdellada y es más cuando me lo dicen como para intentar atacarme que sepan que no me fastidia o sea que intenten fastidiarme por otro lado porque por ahí no puede bueno no al contrario nosotros también tenemos un miembro de la verdellada muy defensor de la verdellada Carlos Jonás Pedros que no es el indignado eso es un rumor que está corriendo por ahí dice Víctor que a él le gusta el yoga pero a Víctor le respetamos también sí bueno Víctor sabe de yoga también hizo un perfil en su momento hizo un perfil que se llamaba yoga mal que la gente también pensó que era una parodia del yoga y no es un homenaje como ¿qué le vamos a hacer? preguntan preguntan de los oyentes que nos llegan Jonathan ¿quién es más querido en la verdellada? ¿el Fari? ¿Freddy el bombazo? ¿o tú? yo creo que el Fari y Freddy yo creo que el Fari y Freddy son todos todos menos tú son dos personajes son dos personajes a los que le tenemos un montón de cariño que respetamos evidentemente y que cierto es que nos gustan vamos son personajes pintorescos del barrio que son la salsa del barrio yo creo que al fin y al cabo ¿cuál de los tres es más conocido fuera de la verdellada? ¿cuál de los tres es más famoso? yo juraría que el Fari yo juraría que el Fari de hecho solamente tienes que entrar en YouTube y ver los vídeos del Fari y ver la cantidad de reproducciones que tiene y las reproducciones que podemos en los comentarios en los comentarios están poniendo Freddy Freddy el bombazo Freddy de siempre bueno hay opiniones divididas bueno a lo mejor eres tú Jonathan voy a decir que los dos tienes que mojarte tú imagínate que eres Antonio Orozco en un especial de la voz de la verdellada y tienes que elegir entre el Fari y Freddy para tu equipo aquí en coger no sean cabrones no sean cabrones a los dos un saludo me ponen un aprieto porque los dos son votantes claro que ganas el voto un saludo para ambos para David para Freddy que son vecinos muy queridos que les queremos mucho nosotros también y para hablando de la verdellada para una persona que no sea de la verdellada como por ejemplo yo ¿a qué tradición le invitarías del barrio? tengo un par de opciones por si quieres que te recuerde alguna o me la dices tú directamente ¿a qué tradición del barrio de la verdellada invitarías a los foráneos? suéltala suéltala ¿cuál? a la bajada del diablo al concurso de árboles de navidad al día de canarias en la plaza el encuentro de murgas o la verbena de la fiesta grande depende de tu perfil depende de tu perfil este mira si te veo con un perfil que te gusta la cultura te gusta la tradición y demás pues te invitaría a la noche de los árboles o a la bajada del diablo si tienes un perfil más festero y más caliente más caliente pues te invitaría a la verbena de la víspera sin lugar a duda por la noche cualquiera de ellas es muy interesante y muy recomendable yo creo que hemos estado en todas nosotros sobre todo sobre todo Carlos seguro Carlos que le van a poner una calle cuando cuando Dios en la verdillada de Carlos se merece una calle por lo menos ¿no? Sí, claro Ustedes lo llaman Carlos yo lo conozco desde chiquitito como Jonás como Jonás Jonás Pedro Carlos Jonás Pedro lo conozco desde que desde yo creo que no tenía ni dientes imagínate pues están preguntando aquí que te mojes también que elijas entre la alcaldía de la laguna o que el té te suba primera que el té te suba primera mira por el beneficio de todo nos sacrificamos vamos porque es un objetivo porque es un objetivo a más corto plazo es decir es más posible que suba primera que lo otro en este momento porque hasta el 2023 no hay elecciones directamente racionalidad racionalidad a lo mejor hasta el 2023 no hay liga tampoco así que tampoco al paso al paso que vamos a al paso y volviendo a lo de la calle de Jonás vamos a llamarlo Jonás a partir de ahora si si te pusieran una calle no a él sino a ti porque también te la mereces ¿qué plaza o qué calle te gustaría que fuera? hay que mojarse aquí también ¿qué plaza o qué calle te gustaría que te pusieran? yo creo que ninguna yo creo que primero creo que no me la merezco no aspiro a una calle y creo que no pero yo a Jonás sí le pondría una calle yo a lo mejor le pondría la calle que está pegada al polideportivo donde iba cuando era pequeño a hacerse los canutos no, no los canutos no Jonás se dedicaba a jugar al fútbol al fútbol sala y demás por lo que lo conozco se dedicaría a mirar a los de los canutos porque por lo que lo conozco yo él no consume ni practica era una broma era una broma yo nunca he visto Jonás ningunos malos vicios de ningún estilo de eso Jonás siempre ha sido la montaña le gusta la montaña le gusta la percusión y la montaña vicios tiene pero son como más sanos si no te lo digo también o sea que si alguien tiene algo que decir del grupo por los comentarios siempre ha sido un chico de arte siempre le ha gustado ser artista y yo creo que lo está logrando como un especialista en esto pues sí dices que no te mereces una calle o una plaza pero es verdad que has hecho cosas o has hecho propuestas tuyas que han sido un éxito o que parece que funcionan como la de los paneles de limitar la velocidad o lo de la zona de estacionamiento limitado de entre esas dos por ejemplo ¿de cuál te sientes más orgulloso? ¿cuál crees que es más efectivo? entonces ya no estamos hablando de la verdad estamos hablando de mi etapa como consejero de seguridad y y movilidad en la laguna yo creo que ambas fueron grandes propuestas lo de la reducción los radares para la reducción de la velocidad evidentemente era una los radares preventivos lo que buscábamos era concienciar que es en lo que creo que se debe consistir lo que es la seguridad vial ¿no? concienciar antes de multar es decir los radares preventivos precisamente lo que hacen es directamente pues prevenirte o sea estás excediendo la velocidad en cuidado baja baja la chancla porque te puede repercutir son los de son los de la carita son los de la carita no no son los de la carita son los de la carita verde la carita roja no son eso a mí me gustan mucho sí, sí, sí son los paneles estos que te advierten de la velocidad a la que están que no multan realmente son radares preventivos y recogen muchísimos datos de la información de los vehículos que están pasando por esa zona es decir si se detecta que un radar preventivo está detectando exceso de velocidad de manera constante pues posteriormente se pone el radar que multa de verdad directamente para reducir la velocidad pero al menos este te advierte es para saber por dónde pasan los que corren para saber por qué calle pasan los que corren hay gente que ha usado los paneles para hacer competiciones de velocidad pero sin coche o sea corriendo a ver si te capta yo lo sé porque los conozco estoy hablando de Emilio no sé si Víctor también o alguno de estos yo les he visto grabando ese vídeo cerca de los radares corriendo a ver a qué velocidad corren para ver si se lo marca el panel muy loco pero bueno así es la gente hace deporte también que te digo sí deporte que menos dicen que no van a dejar hacer deporte en la calle ahora todo el mundo va a ser deportista ahora yo el primero voy a ir corriendo círculos alrededor de mi casa estoy harto ya de los vídeos de fitness y de todo pero tú haces deporte ¿no? no entonces me engañaste porque en el escenario de las fiestas de la verdillada hiciste una clase de aerobics con Jonás ¿no? es verdad no yo pues en pro del espectáculo lo que sea el aerobics político a muerte lo que pasa es que después aquí me da me da mucha pereza tenemos ahí un step como de hacer así para subir escaleras y está de adorno estamos por ponerle una planta encima porque no hay manera pero bueno todo se andará todo se andará si la gente está haciendo tiktok en esta cuarentena yo puedo empezar a hacer deporte también bueno lo del tiktok es una cosa grave ¿tienes tiktok? ¿no tienes tiktok? sí lo tengo lo que pasa es que no he tenido todavía yo tengo cuenta no me ha dado por grabar una locura de esas si es por tenerlo tenerlo lo tenemos yo lo tengo desde antes de la cuarentena que me bajé la aplicación pero ya está me bajé la aplicación yo también no he grabado ningún vídeo cuando vienes de trabajar estresado y demás por la noche antes de ver pues telecinco pues veo el tiktok y me entretengo con los míos ni yoga ni tiktok ya Víctor ya lo perdiste ni yoga ni tiktok Víctor está enganchado no puede ser los vecinos esto aquí vamos a entrar en terreno personal me parece por lo que estoy leyendo porque los vecinos quieren saber y nos han mandado tres preguntas vamos a ver los vecinos yo creo que sé quiénes son dice ¿cazabas lagartos en Valle Colino o eras más de jugar con tierra y construir presas y diques o las dos? las dos lo que pasa que yo lo de cazar lagartos tampoco tampoco me gustaba matar los lagartos yo los cazaba los metía en una lata les echábamos de comer y después alguien venía y los soltaba y nos fastidiaba el zoológico que estábamos montando que hoy me pongo a pensar y digo tremenda locura la que hacíamos en aquel tiempo pero era más de presas yo era más de presas de utilizar la tierra y de ponerme a hacer construcciones con la tierra desde que era muy niño me encantaba siempre jugar con la tierra la arquitectura del barro como castillo de la arena en la playa pero en los solares la segunda es muy específica ¿de qué bajaste disfrazado una vez a carnavales cuando estabas todo fuerte y qué perdiste de ese disfraz? yo sé quién está haciendo esa pregunta y la verdad es que cuando lo coja después le voy a decir cuatro cosas bueno depende de lo que hayas bajado no sé si puedo contar esto aquí sí fui de John Cobra fui de John Cobra y llevé la Cobra y la Cobra fue la que perdí perdí John Cobra perdí la Cobra clásica fue una noche bastante loca yo me acuerdo cuando bajé pero no me acuerdo cuando subí sé que al día siguiente estaba en la cama de mi casa pero no me acuerdo cuando subí fue una noche loca loca la verdad no quiero ni recordarla y menos en público están apuntando aquí los comentarios que si ahora no estás todo fuerte también pero es que en esa época supongo que más no lo sé yo no estoy todo fuerte yo estoy normal yo lo único que hago es fitness fitness normal para el mantenimiento no hago culturismo ya ese único para mí es mucho yo lo único que hago es nada vamos con la última hay que hacer algo hay que hacer algo hay que hacer algo espero que no sea nada malo de momento lo llevo bien cuando ya llegue a un peso preocupante pues empezaré a mirármelo pero de momento bien a mí me está sentando bien la cuarentena la última Jonathan de la gente bueno tú sabes de quién son es cierto que una vez te comiste el suelo de la asociación de vecinos del barrio en un fin de año ¿a qué sabías? no necesariamente ni confirmo ni desmiento no necesariamente un sí condicional dependiendo de de quién lo vio ¿no? yo no lo vi yo sí sí es verdad sí es cierto que ese día yo lo de las estrellitas ¿no? cuando te caes y demás yo me creía que solo sabía los dibujos animados hasta que me cají y no y las viste es verdad que se ven las estrellas un pepinazo que me mandé ni nada pero no fue por ¿te acuerdas tú y los que estaban? no fue porque estuviera borracho ni nada por el estilo sino porque había gente que había tirado bebida en el suelo en aquella época se podía beber en las fiestas de fin de año y demás y me patiné me patiné y salí volando salí volando y me estropecó no hay que beber para caerse para caerse lo único que hay que hacer es estar de pie efectivamente ahí lo tienes yo siempre lo he dicho no es lo importante es volver a levantarse lo importante es volver a levantarse y seguir luchando tenemos que ir acabando pero yo quiero preguntarte lo que le pregunto a todo el mundo que supongo que bueno tú estás trabajando haciendo tus cosas pero cuando cuando se acabe la cuarentena y se pueda hacer en la nueva normalidad más o menos de todo ¿qué es la primera cosa que quieres hacer? descansar descansar porque es que yo no he dejado de trabajar directamente en el trabajo en el que estoy en la academia en Sunset University se ha pasado toda la formación a plataformas online y no he parado de dar clases directamente desde por la mañana hasta por la tarde ya estoy cansado y lo que quiero es volver a la realidad poder descansar y volver a dar clases en vía presencial volver a tener el contacto con la gente volver a sentir a la gente poderle preguntar a los alumnos o a las personas por lo que les estás contando y que de voz propia y que tú les veas incluso una de las cosas que me encanta de la parte de dar la formación es cuando estás explicándole algo a alguien y está transmitiendo con la mirada que le está gustando lo que le estás contando y que está aprendiendo lo que le estás contando en las plataformas online eso no se percibe y a veces estamos todos acostumbrándonos a esto ahora pero es verdad que es mucho peor porque por todo por el retardo porque se corta porque se oye mal porque a veces está un rollo grabado es mucho mejor el presencial y es verdad que ahora que estamos todos trabajando desde casa tiene como el doble sentido ese de que vale estás trabajando desde tu casa pero estás todo el día en tu lugar de trabajo es como no desconectas aquí tampoco nunca es como cuando ya podamos ir a trabajar a otro lado y en casa sea para descansar pues se notará un poco la diferencia de eso me imagino que esperemos que sea pronto Jonathan espero bueno según lo que han dicho hoy dice que van a empezar con la desescalada se acabó de escalar los escaladores creo que eso es lo único que van a tener prohibida la actividad y a partir de este momento vamos a empezar yo lo que sí que me gustaría es lanzar un mensaje de tranquilidad de prudencia y de responsabilidad a la gente nos hemos pegado para casi 50 días ya encerrados en nuestras casas vamos a estar todavía unos cuantos días más lo ideal es que ahora cuando salgamos cuando salgamos a la calle lo hagamos con responsabilidad intentemos aprender la lección aprender la lección en muchos aspectos ya no solo en cuanto a respetar el trabajo de los sanitarios y de los policías a la hora de actuar cuando estamos trabajando con ellos yo estuve durante cuatro años trabajando con seguridad con la policía con protección civil con incluso hasta con sanitarios los secopales sé los profesionales que están trabajando ahí y creo que esto también ha servido bien para respetarles y para admirar el trabajo que realizan y lo vitales que son y respecto al resto a la gente a convivir y empezar a acoger hábitos saludables los hábitos saludables no solo consisten en por ejemplo en cuidarte tu bien sino también en proteger a los demás proteger a los demás me pongo malo de gripe tenemos que empezar a acostumbrarnos por ejemplo a usar mascarilla no para que tú no te contagies más sino para que no propagues el virus y eso es lo que tenemos que aprender de esta lección prácticamente tener un poco de conciencia un poquito de sentido común y responsabilidad sobre todo con ese mensaje nos vamos a despedir Jonathan agradeciéndote por supuesto que hayas estado aquí con nosotros en esta locura desde casa hasta que nos veamos en persona un abrazo yo muchísimas gracias por la invitación ha sido un auténtico placer y saben que estoy a disposición perfecto muchas gracias hasta luego hasta luego vámonos Chau